¿Quieres un poquito de la historia de cómo se hizo? Exacto. Cuéntanos, cuéntanos un poco de la historia. Yo vivo en una ranchería que era hora y media de acá. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Alta Guajira. Ok. Llego del Cerro La Teta. Y aquí está la tienda. Y la tienda se llama Eina. Eina en Guayunay, que en español es tejido, tejido. Y tenemos ciertos hijos, mujeres, cabezas, de familia, que viven en las comunidades. Son las que nos ven. ¿Y la historia de las mochilas? ¿De dónde viene esa tradición? Sí, eso es inalte. Los viejos, nuestros, ellos, nacen en un país. Yo lo admiro porque son personas que nunca han ido a una escuela. Para tener ese arte, que es como la matemática, porque mira, hacer este diseño, mira esto, esta mochila. Sí, 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 no tiene ningún error. Sí, no tiene ningún error y pues es una bendición que Dios le ha dado a ellos. ¿Y esa mochila, el uso práctico, siempre ha sido para cargar algún tipo de complemento? Sí, sí, no tiene ningún tipo de complemento. Le viene algún problema de... ¿Protenines o...? No estoy con... No estoy con... También es... Haga esto... Entonces ellos... Para ellos están... Ok La mochila pequeña Pisa grado para... Ok... Ah, buena idea ¿Si pasa? ¿Lasasamos?